El Orgullo de Carmen Rivera Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvido Porque tantas distancias En donde no hay distancias Y hoy te puedo tener Conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día me quiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Fernando González Y Juan Manuel Martínez Estos son los mejores viejos En mi tierra Edelfín Romero Y Domingo Hernández Tu amor En ese tiempo fue Luz de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Vengaba por buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que en mis pensamientos Están esos recuerdos Tienes de lo que está Tu amaba Te juro que quisieras Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele Escucharte esa historia Si otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarte Con tu despedida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarte Con tu despedida A tres penales Que natarían En la bella vía José Nelson Jérico Y la linda Valeria ать Mostrando Solo Ocrito Score Yацион Tranquilo Per